ECO Mundial te presenta a uno de los equipos integrantes del grupo F de la Copa del Mundo, México. La selección azteca ha tenido muchas participaciones en los mundiales, pero nunca pasó a mayores. Lo mejor fue el acceso a los cuartos de final en las dos ocasiones en que organizó la Copa, en 1970 y en 1986. Después de estar ausente en Italia a 90, en los mundiales siguientes siempre logró superar la fase de grupos, pero nunca a los octavos de final. Tres veces se enfrentó con la Argentina en la máxima competencia con tres triunfos albicelestes, en 1930 por 6 a 3, en Alemania 2006 por 2 a 1 en el alargue con el recordado bombazo de Maxi Rodríguez y 3 a 1 en Sudáfrica 2010 con dos de Tevez, un golazo y uno en offside y otro de Iguay. Llega a Rusia luego de clasificar primero en la eliminatoria, fue la segunda mejor desde 1994 para acá. Solo perdió un partido frente a Honduras. Será su decimosexta Copa del Mundo, la séptima consecutiva. Tendrá un duro rival, la poderosa Alemania, nada menos que en el debut el domingo 17 de junio en Moscú, el sábado 23 con Corea del Sur en Rostov del Don y con Suecia peleará el pase a octavos el miércoles 27 en Ekaterimburgo. Ecomundial te presentó a México, uno de los equipos integrantes del grupo F de la Copa del Mundo. ¡Gracias!